¡Suscríbete! 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 Mira como mueve su pelo El mundo entero Le tiene celo Ella se mueve Like nothing is mad Like nothing is mad Getting closer Me vuelvo a miedo Como decir Cuanto te quiero Like nothing is mad Getting closer Me vuelvo a miedo Como decir Cuanto te quiero Like nothing is mad Getting closer Me vuelvo a miedo Como decir Cuanto te quiero Oh Like nothing is mad Getting closer Me vuelvo a miedo Como decir Cuanto te quiero ¿Quién? Mira cómo mueve su piel ¿Quién? Mira cómo mueve su piel